Bueno gente, aquí exponemos mentirosos, no infieles, pero mentirosos, ñaxer, con ñ, ñaxer, así es, la D por la ñ, bueno gente, darse con el giro, legendario, si, que comenzamos temprano, se queda Jotaro de que si comenzáramos toda la vez, te gusto, te gusto mi Megaman, andatelo piu, le dicen aquí, te gusto mi Megaman, le pone y le pone, ay loco, se puede tomar la Seska, autorizo, que es la Seska, que es, pues Zora, bueno, tenemos Zora contra Klaus, sabemos que a Zora no se le complica Klaus, de hecho es al revés, se supone, es que los dos se contrarrestan, pero quien tiene más Q, quien tiene más Q power es Klaus, es un más uno, no, se campeó bien ese, bueno, level up, bueno conecta el Thunder, Darker, ya está en mucha desventaja, vamos a ver si Macaco logra hacer la hazaña y ganarle a Darker, recuerden que este Petro 5, gente, es excelente ahí de parte de Darker, que es una stock, se puede venir de la desventaja, pero no hay DI, gente, y está parejo, Uptil, Fair, Uptil, vamos a ver, Uptil, se espera excelentemente dárselo ahí, Macaco en un top 8 de Amateur y rankeado, oí bien va, póngale tool a ti, Mamakuta, a ver, administración por favor, ponele ahí Twilight, Macaco, dice DKM, gracias, gracias DKM, que excelente conversión de parte de este hombre, ah, se quitó de ahí, bueno, imagínate DKM, que feo ahí, apestan, apestan ahí, bueno, vieron esa conversión de Darker, horriblemente, que asco, estuvo excelente la verdad, Darker ahí, se mira bien seguro, jugando con Zora, uy, Macaco se anticipó la verdad, ahí tiene que esperar un poquito más, vamos a ver, conecta el Thunder, la verdad que ya está en Kill Percentage, ok, vamos a ver, buen Dash Attack ahí, Macaco la verdad que puede remontar, vamos a ver, Fair, Fair, a ver, nos conecta, Backer de parte, Hunter, en contra más, más raro del juego, congelado, uy, no conectó, muerto, no, todavía no es suficiente, no conecta el Thunder, quiso hacer ahí la read, ok, ok, Macaco se está recuperando poco a poco, ok, no, va a ayudarse ahí, pero se salvó, la verdad que excelente la jugó, buen Macaco, pero no fue suficiente, y muerto Macaco, aquí está Porky, se perdió la humillación que le hicieron a Porky, te expusieron, ¿por qué? te doxearon, ¿por qué? preguntarles allá a quién te doxeó, ahí vas a ver el stream, pero mira el stream, no, te doxearon aquí, un Macaque, dice, cabal, hay un screenshot, hay un screenshot ahí, bueno, el que no leyó eso se la perdió, pero bueno, mandalo a Twilight, dice, va a enojar a Pollo, mandalo a Twilight, cabal, Uno no es gay, el otro no, adivina quién es el gay. Makuka. Bueno, vamos de nuevo a esta abeja, Down in City. El CEO, pollo, saluda al CEO. El mejor amigo de Dante. Bueno, hemos buena conversión de parte de Darcer. 110 en poca interacción de los tours en City. Están exponiendo el CEO. Un counter a Mimir, le dijo a Makako. Ok, no le dio chance ni a hacer el grab. Vamos a ver Fer. Ah, ahí está el loop. Ok, off beat de parte de Makako, muy buena opción. Otro off beat. Side B excelente, ok. Ok, Side B. Poco a poco, Makako se recupera en porcentaje. Grab off stage. Darcer. Ok. Down tilt. Side B, pero no conecta a Darcer ahí. Excelente counter ahí de parte de Darcer. Sí conectó uno el Thunder. Backer es suficiente. Está parejo, pero quien tiene más daño ahorita por el momento es Makako. Vamos a ver que Darcer ahí conecta el neutral. Otro. No puede lograr hacer el confirm. Ahí como vimos con Rasiken. Ok, Backer. Uy, la plataforma. Ah, muerto. Aquí congela. Cabal. Confirma administración. Conecta. Site B aparte de Makako le hace el tatuaje. Darcer queriendo conectar los aéreos de Zorak. Se conecta el upper, pero Makako responde con un fair. Ok. A ver si Makako puede confirmar en este momento el stock. Si lo hace. Ah, tenía el chance, pero conectó el dash attack, lo cual es suficiente. Makako todavía puede remontar esta partida. Está difícil, pero todavía puede. Off match de parte de Darcer. Fair. Tiene que aprovechar. No. Bueno. Backthrow. Lo saca stage. Makako. Backer. 2 a 0 de parte de. Ya ganó la renovación del nivel mundial. Todavía no, porque estoy yo. Cuando me salga de aquí, ya ganó la renovación para que venga la red. Saludos para el Atma. Saludos para el niño. Saludos para el niño, dice Jotaro. Para Wyo. Para Wyo, manda. Saludos para el padre de Jotaro, Wyo. Vamos con la partida entonces, administración por favor. Mismo personaje, same stage para Town & City. Le están pegando al mono, le están pegando a Chipy aquí. Es cierto gente, quieren venir a jugar tu juego favorito. De manera acondicionada. Y la mentira. Si loco, no puedes gritar eso. Nos van a funar. El narrador se llama... El narrador se llama Ranger. Michelle. Ahí bueno, ya sabes cómo es el narrador, Michi. Bueno, están ambos jugadores en alto porcentaje. OP no lo pega Darcer. Conectó el side B. Así que tienen Valorant. Ay no, me da pena. Me pone en duda. El de ahorita. Yo me llamo... Jonathan. Jonathan puede fuck. Cabal. Excelente upper de parte de Darcer. Está en 100% del 100%. Makako le pega con el machetazo para arriba. No. Ahí déjalo. Ok. No conecto el Thunder. Neutral. Ah, no. Conectó... Conectó el side B. Makako no logró mucho daño, pero algo es algo. Dauntil a Averios. No hay escapatoria. Dos OP de Makako, la verdad. Ok. Muy buena opción ahí de Makako. Counter de parte de Darcer. A ver qué hace. No pega. Me extraña que Darcer no lo voy a buscar con Contra abajo. Pero... De allá de cada quien. Eso es mi humilde opinión. Ok. Backer de parte. Side B? No. Fire. Sí, ahí está. Excelente opción ahí de parte de Darcer. Dash Attack. Offstage. Zora. No pega el Thunder. Vuelve Darcer. Fire el backer. Uy. Vuelve Makako. Después de ese frisk. Me asusté, la verdad. No sabía que iba a pasar. Fire. No, no conectó el backer. Dash Attack. Un... Que excelente ahí de parte de Darcer. Que vamos a ver. Falló. No. No conectó... El Love Smash ahí. Darcer. Excelente conversión de Fear. A of D. Ok. Ok. Vamos a ver. Si Makako puede todavía remontar. Ok. Más que remontar es... Ganar el game. Está parejo. Aquí Porky dan explicaciones. Es que Porky tenía que ser nazi. Porky si es nazi. Miren gente. Oh. B. Y... Con el limit. Dice Porky que va a preñar a los de Tegu. Dice Porky que va a preñar a los de Tegu. Esta segunda semana. Que los de Tegu no sirve. Dijo Porky. Porky verdad. Porky dijo eso. Es que nos escuchó. No pero por favor. No te escucho. Ah bueno. Es que Porky ya nos ahorita. Y pues dijo de que los de Tegu le va a ganar. Háganse aquí por favor. Bueno. Aquí vemos que Darcer está pareja. La match pero... Uy. Cosi la verdad. Ok. Ok. Está parejo. Pero un uptile... Un uptile... Un uptile perdón. Está suficiente. Pero Macaco lo ocupa. Un backer. O un dash attack. Tenemos DI gente. Uy Dios mío. La verdad que dijo lo ocupaba un... No. No es suficiente. No lo mata eso. Tiene que con... No. El último. El thunder. Que increíble. Que tragedia. Bueno. Va Macaco a loser. Va el rey del amateur.